Cuando vemos la hoja de vida del señor Teniente General, vemos pues que es una hoja de vida llena de frutos. Y entonces es un privilegio conocer de primera mano a personas como usted, señor Teniente General, que participaron en parte de nuestra historia, porque esa es nuestra historia. Es la historia del Perú, es la historia de Miraflores, es la historia de nuestra querida República. Por esas razones, señor Teniente General, nosotros lo hemos escogido usted para que en una ceremonia muy íntima lleve una medalla que no se la damos a cualquier ciudadano, se la damos a los ciudadanos que trascienden. Hoy en día estamos afrontando nuevos retos, cómo activar, cómo motivar a nuestra querida Policía Nacional para que la interactación ciudadana se dé de tal manera que la seguridad se vea reforzada. La sumatoria de esa conjunción de equipos y que se trabaje coordinadamente era lo que ha permitido dar estos resultados. Resultados que han favorecido a nuestra patria dando el inicio de la pacificación nacional, pero que también me ha hecho crecer a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!